Música ¿De qué se trata esta historia? Bueno, Relojero es una historia que transcurre en los años 30, años 34, está escrita, última obra de Dijepolo además, la última que escribió, donde mezcla un poco el grotesco con el drama, tiene una influencia del teatro europeo, al que él amaba, como es el caso de Chejos, por ejemplo, y esto tiene un parentesco. Así que bueno, la historia de Relojero es un tema generacional, digamos, de padres e hijos, los hijos que deciden hacer su propia vida y tratar de desligar todo tipo de mandato paternal, pero un poco el Relojero parece ser como el hombre que decide todo y que maneja todo, pero no es así. Los hijos, en definitiva, son un poco los que tienen razón y toman su propio vuelo. ¿Cómo fue este encuentro con Dijepolo? Hay muchas personas que quizás vienen a ver esta obra y pueden tener un primer encuentro con este gran autor argentino. Es un gran autor, nuestro Shakespeare, para mí es nuestro Shakespeare, yo hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer un Dijepolo, se requiere mucho trabajo, mucho tiempo, esfuerzo, y porque es un lenguaje en el que no estamos acostumbrados, digo, no es un teatro realista ni coloquial, es casi un poema para teatro. Esta está entre las tres o cuatro grandes obras Dijepolo, y me gusta por la profundidad, porque es un tipo que, sin ponerse pretencioso o difícil, porque llega muy directamente al público con un lenguaje muy sencillo, sin embargo tiene una profundidad enorme. Eso me gusta, como en una escena siempre hay como varias capas, algo que es lo que está pasando, lo que los personajes están ocultando, lo que de algún modo anhelan pero no pueden decir. Siempre hay como almas muy a flor de piel en los personajes, ¿no? Mi personaje es la madre, es un personaje difícil porque el rol de la mujer en esa época era bastante difícil, y bueno, como toda madre, quiere que los hijos sean felices y que nada pase y que todo sea para bien. A pesar de que quizás los hijos no quieren seguir el camino que los padres esperaban para ellos. De hecho, habla de eso, la idea que tiene la madre de la afuera no es la que los chicos tienen y bueno, quieren arriesgar como en todas las generaciones. Mi personaje se llama Bautista, es el hermano del relojero, es un tipo muy simple, muy sencillo, bastante elemental, y el relojero por el contrario es un personaje que tiene características medio filosóficas por momentos en su discurso. ¿Qué te gusta de interpretar este personaje? A mí todo lo que tenga que ver con el tema familiar siempre me ha pegado particularmente, pero no desde el lugar del realismo específicamente. Me gusta que se vuele un poco más, que la poesía te lleve a pensar o a viajar de otra forma, a estar en la butaca y a poder meterte sin tanta cotidianeidad. Y esto lo tiene Dijepolo, porque te pone en un lugar casi delirismo, te diría, para decir cosas muy sencillas y muy simples. Es un autor, como los grandes autores, que no divide a sus personajes entre buenos y malos, por decirlo así, sino que son seres que vos los justificás plenamente y los entendés, y todos tienen una parte de uno. ¿Qué le dirías al espectador que todavía nunca vio un Dijepolo? No, que no se lo pierda, que no que venga, porque además se va a sentir reflejado seguro en esta obra. Como que los sentidos se van renovando y van apareciendo nuevos, por eso una obra puede seguir siendo vigente. Es lo que tienen los clásicos, y Dijepolo lo es.